Gracias, Senado. Buenas tardes. Recomiendan trasladar policías vinculados a escándalos. Abogados en el municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, recomendaron a las autoridades policiales que trasladen a los agentes del orden que tengan compromisos con hechos ilícitos o que estén vinculados a escándalos. Estamos en una época donde es inconcebible, es inaceptable el maltrato ni físico ni verbal en contra de ciudadanos y la Policía Nacional como instrumento de defensa y del orden público debe ser el primer órgano que ponga el ejemplo de preservación de los derechos humanos. Urge agilizar la reforma policial toda vez que es conocido que hay miembros de esa institución que si bien es cierto que hacen su trabajo con honradez y con toda responsabilidad, hay otros como en todos los sectores profesionales y técnicos que no cumplen a cabalidad esa misión. Aquí el problema que existe es que la persona ha perdido el respeto, tanto la autoridad como los civiles. Aquí está manga por hombro, todo el mundo hace lo que entienda y creo que es pertinente que esa parte se eduque a la población de que debe implantar respeto. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora pasamos a ASUA con nuestro compañero Juan Luis Vargas. Buenas tardes.